No confíes en desconocidos, nunca te subas al vehículo de alguien que acabas de conocer. Recuerda que la trata de mujeres es un problema real. Todos podemos ser víctimas, tú puedes evitarlo. ¿Cuáles son las variaciones para hacerse los entregados a su vez de esa manera? Aunque les entregamos ya la contestación, vamos a trabajar en equipo con ellos para clarificar y darles los elementos que requieran para que vean que los recursos se utilizan como debieron de ser. Sí, vimos a la sindicatura con una apertura y para nosotros fue bueno y es bueno que se aclare cómo se utilizaron recursos, en dónde se utilizaron recursos y de qué manera. ¿A qué atribuyen ustedes el desfase que el síndico señaló en su informe? A que no tenían información necesaria. ¿Ustedes no se la solicitaron? No, no la solicitaron. Es lo que aclaramos ahorita con él. Efectivamente, hace hincapié eso que no nos lo requerieron a nosotros. Nosotros ya le entregamos a ti mismo, pero a Contraloría, esa información. Entonces, por eso él nos solicita que lo manquemos y que le demos algo más de información. Ya nos dieron los teléfonos con los cuales vamos a estar con ellos en contacto para hacerle llegar esta misma. ¿Y en cuanto a la falta de contratos y licitaciones que también señalaron en el informe? ¿También se señala que hay algunos recibos simples que no podrían comprobar adecuadamente los datos? Todo eso ya se le contestó a él. Lo que pasa es que las contrataciones que se hicieron, lo hizo la AC y la AC, por ley, no puede licitarle a las empresas. La que licita es los gobiernos. Entonces, nosotros lo vimos con la empresa Flyer Steel, que es la mejor ahorita. Es más, de hecho, creo que es la única que vuela con el ejército, con la fuerza aérea. Y por eso se les contactó a ellos.